Buenas noches, congresista. Buenas noches. ¿Cómo está usted? Hablamos primero de esta denuncia que se va a presentar contra los señores Bienvenido Ramírez, Kenji Fujimori y el señor Bocángel. Así es, esta denuncia ya se encuentra en la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales. Tenemos entendido que mañana ha convocado a una sesión donde ya van a evaluar varios informes del análisis que van a hacer. Sin embargo, considero que todavía va a tener que ser ampliada seguramente porque dentro de los delitos que se están denunciando está el delito de cohecho pasivo impropio y ahí tendrían que ser incluidos representantes del Ejecutivo desde el señor Pedro Pablo Kuczynski, la señora Mercedes Arauz, el señor Bruce y el señor Jufra Pero ahí sería cohecho activo. Sí, dentro del pasivo impropio porque estamos hablando de que estos congresistas habrían recibido prebendas pactando con las autoridades del Poder Ejecutivo. Claro, pero mi pregunta es si es que los señores del Ejecutivo que ustedes han mencionado son incluidos, estos señores serían incluidos bajo la imputación de cohecho activo. Sí, claro. Para ellos. Claro. Ahora, usted ya pidió que el señor Jufra sea incluido en esta primera acusación. Explíquenos un poco por qué. Bueno, yo estoy sustentando que tiene que ser ampliada porque es necesario ya incluir, Yo considero que en una sola denuncia, por eso creo que amerita una ampliación, para que se tenga una visión integral de todos los hechos y que pueda analizarse la conducta en conjunto de todos los funcionarios, tanto del Ejecutivo como del Congreso y otros particulares que han participado en esta etapa de compra de votos. Pero para entender, congresista, los señores Bocángel, Fujimori y Ramírez podrían terminar siendo desaforados del Congreso. Así es. En el caso de que se encuentre políticamente en el Congreso alguna responsabilidad del señor Jufra, ¿qué pasaría? Bueno, se le inhabilitaría. Principalmente quedaría evidenciado el accionar y la responsabilidad política. Luego, si bien es cierto, ya no está en el cargo, ya ha sido retirado el cargo, pero tendría a continuación una inhabilitación. Lo más importante, considero, es que se den estos pasos para poder conocer, a partir de lo que han revelado los audios y los videos propalados por el señor Moisés Mamani, el congresista Mamani, ¿no? A partir de esto se conozca todo, todas las demás actividades que se pudieron haber realizado desde el 21 de diciembre, no solamente contra estos congresistas o dirigidos a ciertos congresistas, sino otros congresistas que también pudieron haber vendido, ¿no?, su voto por algún tipo de premio. ¿Y usted cree que hay otros congresistas que se vendieron? Por supuesto que sí, porque este escenario hay que tenerlo enfocado desde el 21 de diciembre y desde días previos. Entonces, le pregunto directamente, ¿usted considera que algunos de los Avengers, entre comillas, estos señores que siguieron a Kenji Fujimori en esta decisión del 21 de diciembre, se movieron de bancada, por así decirlo, a cambio de una prebenda? Claro, y es parte de la acusación constitucional, ¿no? Son dos momentos los que se están enfocando. El primero, en el que ellos habrían sido objeto, ¿no?, de algún tipo de prebenda para poder darle el voto, ¿no? Y luego, en la segunda etapa ya de la segunda petición de vacancia, cuando ya ellos cumplen el rol de convencer a otros. O sea, son dos momentos que se enfocan. O sea, ellos estarían siendo imputados por coche, primero pasivo y después activo. Así es. O sea, hay un concurso real de delitos. Y por tráfico de influencias, ¿no?, porque son varios momentos. Y también, a lo que yo quiero hacer incidencia, es que no solamente estos congresistas habrían sido objeto de compra de votos, sino hay más congresistas de otras bancadas. Entonces, yo considero que una vez... ¿Y tiene usted ya pruebas de esto, de que otras bancadas también se vendieron? Lo que tiene que pasar es que esta investigación va a abrir, ¿no?, una estela de actos de investigación que ya, si no es a nivel del Congreso, cuando llegue al nivel del Ministerio Público, se pueden hacer, por ejemplo, levantamiento del secreto de las comunicaciones, el impacto de celda, para ver, no todas las comunicaciones que se dieron en esos días. Va a importar mucho de que, por ejemplo, esos días hemos estado todos muy congregados en la sede del Congreso y en determinadas instalaciones, y es importante ese dato para poder identificar... Para ver cómo evolucionaron las cosas. Claro, de lo que se trata es saber cuántas conciencias se compraron, y en qué momentos y para qué papeles. Ahora, para quienes no estamos tan enterados de cómo funciona el sistema de justicia política del Congreso, ¿qué va a pasar? O sea, ¿se va a presentar esta acusación y cuáles son los siguientes pasos? Es todo un procedimiento largo. ¿Es largo, no? Es largo. La comisión mañana va a hacer un análisis, seguramente van a presentar informes de lo que he podido informarme de la agenda que está convocando mañana la subcomisión, ¿no? Deben haber informes sobre la denuncia, y luego ellos tienen que debatirse y luego tienen que ir a la comisión permanente, quienes también tienen que seguir un procedimiento, luego de ser procedente también tienen que llegar hasta el pleno, y ahí también tiene todo un procedimiento siempre cautelando el derecho al debido proceso. Y a la defensa de los imputados. Así es, debido proceso y defensa de los imputados. Yo supongo que en todo ese procedimiento, pues todos van a hacer uso de las armas legales necesarias para poder defender cada uno su posición. Pero lo importante considero yo que ya se dé inicio para que en el tiempo y cuando sea oportuno se hagan actos de investigación que puedan revelar mucho más. Ahora, con respecto a la nueva configuración de poderes en el Congreso, el señor Cheput nos dijo aquí, y lo ha repetido hoy día, que Fuerza Popular se ha convertido en el nuevo oficialismo. ¿Usted lo considera así, a pesar de que usted es independiente? Bueno, no podría certificar la versión del señor Cheput. Yo considero que todos, la señora Mercedes Saraos, el señor Cheput, hablan por la herida en este momento, en realidad. Porque si les interesara el país, lo que deberían hacer es ponerle retos a Martín Vizcarra en la lucha frontal contra la corrupción. Si es que del país se trata. Porque hay medidas urgentes que se tienen que tomar. Yo pienso que ellos deberían ser, más bien para limpiarle la cara, pero no por el cambio, para limpiarle la cara a esta gestión que acaba de retirarse a cargo del señor Pedro Pablo Kuczynski, ellos deberían ser los primeros en promover aquello que rectifique lo que se ha hecho mal. Más allá de poder decir que uno u otro es oposición, vamos a ver los roles, vamos a ver cómo se van acomodando las cosas. Pero claramente la señora Mercedes Saraos y el señor Cheput no están de acuerdo con esta oposición porque ha tenido usted un cruce de palabra fuerte con la señora Saraos el día de ayer. Claro que sí, lo que pasa, Mijael, es que toda esta situación ha sido muy grave. Entonces tú ves a una señora congresista, Mercedes Saraos, aparecer casi presionando al presidente Vizcarra que continúe el lineamiento del señor Pedro Pablo Kuczynski cuando eso no va a suceder. No tiene que suceder porque el señor Pedro Pablo Kuczynski se fue por actos muy graves y sumado a ello todo este accionar de compra de votos que sucedieron en la gestión de la señora Mercedes Saraos. Aceptemos las dos posiciones por un momento. Que no se dio cuenta, que nunca supo del indulto, que nunca supo de la compra de votos, nunca supo que su ministro de transporte estaba comprando votos a diestra y siniestra ofreciendo todo. ¿Usted no le cree? Por supuesto que no, pero bueno, vamos a darle un segundo, ya, la credibilidad. O sea, ciega, sorda, muda. ¿Qué es? ¿Totalmente indeficiente? Una premier que no se dio cuenta y donde todos los demás hacían lo que les daba la gana, sin siquiera al temor de ser denunciados por ella si se enterara. ¿Qué hizo cuando se enteró? Se sentó al lado de Bruno Yufra para intentar encubrirlo, para intentar todavía salvarlo de la situación. Ahora, en esos minutos, horas que pasaron desde que se supieron de los audios, la señora Mercedes Saraos, como premier, como la directa responsable, denunció este hecho, denunció al premier. No lo hizo. Y esa también es parte de su responsabilidad. Pero vayamos a que le creemos por un minuto que no sabía. ¿De quién estamos hablando? De una persona totalmente ineficiente que no puede siquiera darse cuenta de lo que sucede a su alrededor. Yo, sin embargo, me inclino por la otra posición, que sabía lo que estaba sucediendo. Entonces, de saberlo, este es un escándalo nacional e internacional. Entonces, lo primero que tiene que hacer la señora Mercedes Saraos, porque ella va a seguir asistiendo al Congreso hasta que se defina su situación, es pedirle perdón al pueblo peruano. El Congreso, el Ejecutivo, ha quedado totalmente desprestigiado por acciones que se dieron en su gestión. Entonces, no puede pretender ella aparecer ahora y querer darle lineamiento al señor Martín Vizcarra por la forma en cómo se dirigió esta compra de votos en su gestión, por la forma en la que ella atacó al señor Martín Vizcarra intentando meterle miedo a la población, meterle miedo al Congreso, que si es que se vacaba el señor Pero Pablo Kuczynski, ella iba a renunciar y también el señor Martín Vizcarra iba a renunciar. Eso no sucedió. Ahora tenemos un nuevo presidente que tiene retos, que tiene una función de lucha contra la corrupción que debe ser una prioridad. Pero tampoco eso quiere decir que la señora Mercedes Saraos no tiene ninguna responsabilidad política. La tiene, además de la que se pueda establecer en el fuero parlamentario y en el fuero penal. ¿Usted cree que la señora Mercedes Saraos también tendría que seguir el camino de Kenji Fujimori? Por supuesto que sí. Por supuesto que sí. Y por último tiene que demostrar entonces, ¿no? Tiene que dar todas las pruebas ahora de lo que pudo haber conocido o tiene que asumir una responsabilidad de lo que no hizo porque era la premier. Pero si asumimos un principio básico del derecho y usted es una gran abogada, la carga de la prueba recaería más bien en quienes acusan, ¿no? O sea, ¿cómo va a probar su inocencia? Claro, en el Ministerio Público, cuando un fiscal empieza las investigaciones, la versión de la señora Mercedes Saraos de no saber, de no haberse dado cuenta, se va a caer inmediatamente. Porque con levantamientos del secreto de las comunicaciones, con seguramente personas que se pueden acoger a la colaboración eficaz van a contar todo lo que sucedió. Además, nada de esto fue pues un secreto que se mantuvo blindado hasta el final. Era un secreto a voces el negociado del indulto. Que ella lo negó. Esta Frente Amplio, perdón, Nuevo Perú, que la ha sindicado con una denuncia constitucional que mintió en la tramitación del indulto. A continuación, que no se compraban votos. ¿Acaso cuando los congresistas hacíamos denuncias públicas, adoptó alguna acción? Todo el tiempo simplemente dijo que eran invenciones, que eran alucinaciones, que era falso. Eso le correspondía como Premier. Lo que le correspondía era adoptar acciones. Y haber identificado ella eso que estaba sucediendo en su gestión, ante sus narices. Entonces, yo sinceramente considero que en una investigación penal sí se le va a encontrar responsabilidad porque un fiscal no le va a creer, porque no sabía nada. Eso es lo que va a suceder. Bueno, esperemos que la señora Arauz pueda venir al programa para darnos su cargo, que por supuesto la escucharemos. Tiene que responder por todos los cuestionamientos del indulto. Tiene que responder por todo lo que se escucha en esos audios, porque ella era la Premier. Nada pudo suceder sin su conocimiento, sin su autorización. Y si no fue así, yo quiero que muestre la denuncia, incluso ahora, mañana pasado. ¿Qué hizo a sus funcionarios? A sus funcionarios, ante el Ministerio Público, ante el Congreso de la República. Ahora, una pregunta con respecto a la Comisión de Ética, que ha estado un poco en el ojo de la tormenta esta semana. ¿En quién va a caer ahora que ha renunciado quien la presidía? ¿Y qué pasó con la señora Ponce? Bueno, yo considero que sí se le debió investigar. Y luego de llevar a cabo la investigación, si se tenía que haber adoptado alguna decisión para sancionarla, de acuerdo a las pruebas, de acuerdo al procedimiento, tenía que haberse dado. Porque, ¿sabe? El pueblo nos exige transparencia y este tipo de actitudes es lo único que genera es más desconfianza. Sin embargo, en relación, si no permites que haya una investigación, ¿cómo es que se sabe la verdad? ¿Cómo es que se sabe y se tiene la certeza que ella es inocente? ¿O cómo se tiene la certeza que es culpable? No lo sabemos. Entonces, ella no ha sido transparente. Solo una investigación podría demostrar su inocencia o su culpabilidad. Pero, entonces, blindar una investigación da una mala percepción. Yo considero que todo se tiene que investigar. Así también como considero que ha sido totalmente incorrecto, equivocado, haberlo incluido al señor Moisés Mamani como investigado. ¿Por qué? Porque él, al momento que revela los videos, él lo hace en su condición de denunciante. Él evidencia, él da a conocer un hecho y lo prueba con estos videos. Entonces, ¿cuál es la condición que él tiene? Es de denunciante. Entonces, en esta comisión, quien debía haber aparecido como denunciante, porque así lo hizo, porque así lo asumió, porque presentó las pruebas, es el congresista Moisés Mamani. Y los denunciados o los investigados son los Avengers o todo aquel que se comprometió. Ahora, son dos temas que quiero tratar uno por uno que hemos abordado. Vamos primero con la señora Ponce. Ella lo que hizo fue decirle al país que había estudiado un colegio donde parece todo indicar que el colegio se fundó después de que ella egresara. Y parece que ofreció una dádiva a la directora para hacer un certificado de una promoción graduada que todo parece indicar otra vez que no existe. Sin embargo, la señora Ponce, cuando se presentó frente a la Comisión de Ética, negó todo y la Comisión lo que ha hecho es blindarla. Mucho se ha dicho que Fuerza Popular ha tenido mala fe a la hora de impedir una investigación, pero han sido pocas las voces que en el Congreso se han alzado en contra de lo que ha pasado con la señora Ponce. Y yo no digo que sea culpable, pero tendría que ser investigada y que no estamos de acuerdo. Yo lo único que sugiero es que se rectifique esa decisión, porque como todo lo que es irregular se tiene que investigar. Entonces, ¿eso qué le daría al Congreso mayor que de debilidad ante el pueblo peruano, que es ante quienes nosotros nos debemos? Entonces, yo creo que se está a tiempo. La renuncia del señor Juan Carlos González es un mensaje. Sin duda, pero lo que pasa es que en el sentido legal, cuando usted me dice que hay que investigar y sopesar las pruebas, estoy de acuerdo con usted. Claro, porque lo que hay que hacer es archivarlo y no permitir que se actúe durante... Que se actúe y que se conozcan las pruebas. Ahora, pero yo, si nos alejamos un poquito de lo jurídico y nos planteamos ya la situación como ciudadanos, es un rochezazo lo que ha pasado. Porque la señora Ponce se ha inventado que fue un colegio, al que no fue, y además no era necesario que se invente el colegio. Y para ser congresista, lo sabemos todos, no hay requisitos de esa naturaleza. Se ha inventado una promoción. O sea, solo falta que ponga fotos en su fiesta prom. Yo reitero, mi hija, esto se tiene que investigar. Donde todo lo que tú me dices, efectivamente se tiene que esclarecer. Y si la señora Ponce no logra esclarecerlo, será pasible de una sanción. Hay una gradualidad en diferentes tipos de sanciones que hay. Una de ellas le impondrán, pues, según la gravedad. Pero no puede simplemente adoptarse en una actuación, en un momento crítico como el de hoy. Y que en esa misma sesión, muy por el contrario, aquel que se atrevió a denunciar, a hacer públicos la compra de votos... Antes de entrar en ese tema, ¿cómo calificaría usted la actuación de la Comisión de Ética frente a lo que ha sucedido con la señora Ponce? Yo creo que es una decisión equivocada. Yo creo que debe de rectificarse y hacer una investigación. Y que ejerciendo su derecho de defensa, ¿no? Acreditando lo que ella dice, si logra su inocencia, perfecto. Pero si no, tendrá que ser pasible de una sanción. Pero considero que tiene que investigarse. ¿Y usted cree que le deberían votar, por ejemplo, a Fuerza Popular? Bueno, eso ya es una decisión de la banca de Fuerza Popular. Yo no pertenezco a Fuerza Popular. No puedo opinar yo sobre lo que pueden decidir ellos. Usted que se ha formado en luchar en contra de la corrupción y básicamente ha hecho una carrera en base a dudar. ¿Usted le cree a la señora Ponce? Porque en su momento me decía que no le cree a la señora Araoz. No, para mí no resulta creíble su versión. Por eso yo considero que se tiene que investigar. Y en esa investigación se tiene que demostrar, y va a quedar objetivamente demostrado, si merece una sanción. Sobre todo porque, más allá de algún tipo de, digamos, interés momentáneo, nosotros tenemos que cautelar la credibilidad que debemos gozar ante el ciudadano. Entonces, imagínate, para mí, por eso es totalmente opuesto entender cómo es que el señor Mamani lo consideran denunciado o investigado en la Comisión de Ética. Él fue el que reveló, él tendría que tener la condición de denunciante. Pero no es que su conducta a la hora de fraguar estas pruebas es un poco, digamos, gris, porque el señor Mamani entra en una serie de conversaciones y tratativas que de alguna manera parecen indicar que él estaría prestándose a los ofrecimientos que le hacen, ¿no? Entonces es un juego ya un poco peligroso porque... No, mira, hay que tener mucho cuidado en cómo se interpreta, mi hija. Lo que propiamente ha sucedido aquí ha habido una compra de votos. Correcto. Y así como le tocaron la puerta al señor Mamani, le tocaron a otros congresistas que sí accedieron a esa, digamos, a esa propuesta. En el caso del señor Mamani, y si me hubiera pasado a mí, yo también lo hubiera hecho, porque con ello estás demostrando este acto de corrupción grave que estaba orientado a comprar votos para salvar al presidente, pero para lo constituyente. Entonces, cuando uno... Permíteme, permíteme terminar. Personalmente he venido denunciando desde una semana antes del 21 de diciembre la compra de votos. Entonces, ¿qué me decían todos? Muestra las pruebas, muestra las pruebas. Ahí están las pruebas. Entonces, lo que ha pasado aquí es que se ha pereninizado un hecho de la realidad en una grabación. Que lo que constituye es un elemento de convicción para el Ministerio Público para aprobar estos casos, estos actos de corrupción y a nivel del Congreso para aprobar que hubo una infracción constitucional, una falta de... Lo que dice la bancada de Perdonos por el Cambio es que el señor Mamani habría ido a buscar estas pruebas. Que él, a través de su actuación, habría, de alguna manera, seducido a quienes le ofrecieron prebendas para que quede su inmortalizado. He usado yo el verbo, ¿verdad? Claro, en realidad, bueno, eso es nada creíble. Estamos hablando de un contexto que no solamente se compró un voto, o era él. O sea, ¿qué me pretende decir? Que él fue y dijo, por favor, te vendo mi voto, te vendo mi voto. No, aquí lo que... y nadie lo obligó a decir lo que dijo el señor Yufra. Nadie lo obligó al señor Borea a ir a una sesión. Pero se ponía como carnada a él, ¿no? Pero ese es el hecho. O sea, tú estás plasmando, peregrinizando un hecho en una grabación. Ya, pero ahora sí le hago una pregunta legal. O sea, él puede decir muchas cosas, pero él no está obligándole con una pistola al señor Yufra a decirle, ya sabes cómo es la nuez. No, de acuerdo. O sea, él no los ha obligado a llevarlos a la casa del presidente. Doctora, usted, que además ha hecho derecho penal público, ¿no? Ha hecho una función en esto. Yo me acuerdo que las pruebas que se presentan en un proceso penal tienen que tener cinco características, ¿no? Tienen que ser eventuales, pertinentes, idóneas, útiles, ilícitas. Claro. Ya. Lo que ha presentado como prueba el señor Mamani no es una prueba perfectamente ilícita, ¿no? Porque él ha grabado ilegalmente una conversación privada. Esto significa que lo que ha quedado dentro de la conversación no sea delito. Pero, de repente, digamos, que se cutele tanto al señor Mamani es un incentivo a que otras personas cometan delitos para aprobar otros delitos, ¿o no? Es que eso está totalmente equivocado. Se tiene que cautelar al señor Mamani porque él tiene la condición de denunciante y la norma protege al denunciante. Incluso la Contraloría tiene facultades de declarar la nulidad de una destitución cuando un funcionario denuncia. Porque hay medidas para proteger al denunciante. En el caso del Ministerio Público, el señor Mamani también tiene la condición de denunciante y tiene que detener el tratamiento como tal y la protección de vida. Y ya será en el proceso, ¿no? Cuando él entregue todos los audios que tiene. ¿Quién no los ha entregado? Tendrá su momento. Él sabrá en qué momento. Si tanto lo están cuestionando, si tanto lo están tratando de destruir por todos los medios, obviamente yo diría un momentito. Yo sabré en qué momento entregar los audios. Eso no quiere decir que yo estoy faltando la verdad o estoy mintiendo o quiere decir que estoy encubriendo a nadie. No, él tiene sus momentos. Él ya cumplió con su deber de hacerlo público. Y con ello nos reveló a todo el país algo terrible que estaba pasando. ¿Y usted cree que él actuó solo o que más bien seguía indicaciones de la ley? Entonces, ¿a qué quiero llegar? Esto más bien tiene que ser un modelo, un ejemplo, Mijair, a nivel nacional, en un país donde está la corrupción generalizada, que los ciudadanos tengan el valor de cuando ven a los funcionarios públicos diariamente cometer actos de ruido, grabarlos y hacer público y denunciar porque no podemos seguir en esta situación. El señor Mamani tiene la condición de denunciante en el Ministerio Público y entre la Comisión de Ética. Entonces, bajo ningún argumento ni político se puede entender, cambiarle la condición a una persona que ha realizado una denuncia que ha evidenciado. Pero, congresista, bajo esa premisa, si un narco denuncia a otro narco, el primero quedaría exento de cualquier responsabilidad. Pero en este caso no estamos hablando de un corrupto que denuncie a otro corrupto. Bueno, pero no podemos hablar de decir corrupto o no si es que todavía no hay sentencia, ¿no? No podemos perjugar. No, 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 no. Estamos hablando de un hecho concreto, Mijael. Sí. Estamos hablando de un hecho concreto. Y si una persona denuncia un hecho y tiene cómo probarlo, muy bien. Y si esa persona cometió otro delito, también tendrá que ser denunciada y tendrá que ser investigada y tendrá que ser, por último, sancionada, si es que tiene alguna responsabilidad. Pero usted no cree que es el momento. Yo no considero, yo no considero que sea pues que tú porque denunciaste, o sea, más parece, yo considero en este momento, y lo digo claramente, congresistas, ministros en su momento, autoridades de alto nivel, ¿no? De este gobierno que todavía pues sigue a cargo de peruanos por el cambio, políticamente, porque con ellos llegaron al gobierno. Para mí es un acto claro de persecución política con claros objetivos de amedrentamiento al señor Moisés Mamani. Y también medios de prensa que directamente están dedicándose a sacar temas que más bien lo que buscarían es amedrentar. Este es un claro acto de persecución. Y las autoridades deberían adoptar las medidas del caso para protegerla. Bien, tengo una pregunta sobre este caso y este argumento final. Cuando usted me hablaba de cómo funcionó el Poder Ejecutivo, usted opera bajo la premisa, creo, por lo menos de duda, razonable, que el Ejecutivo estaba detrás de todo lo que estaba sucediendo y que por lo menos usted presume que conocían lo que sucedía. Obviamente, porque Bruno Yufra no va a querer comprar votos para que PPK nunca, nunca, nunca se entere que lo estaban salvando. ¿Usted cree que el señor Moisés Mamani actuó solo? ¿Actuó solo en qué sentido? ¿O respondía a los intereses de alguien que le estaba indicando qué hacer, qué grabar? Eso es algo subjetivo y sin importancia, porque lo que ha hecho es peregnizar en un audio y un video un hecho real de compra de votos. Si en ese momento él acudió a su abogado, a un familiar, a gente de su partido, y dices, ¿qué me está pasando esto? ¿Qué hago? Y por ahí lo aconsejaron, oye, pero es que tienes que peregnizar, eso no le quita la validez al hecho ni tampoco a los medios que él está presentando. Pero cuando se dio la conferencia de prensa, por ejemplo, no lo dejaban hablar. O sea, todo parecía indicar que hay otros congresistas que estaban al tanto, por lo menos, de lo que estaba haciendo. Obviamente sí ha habido una conferencia de prensa. Además, todos sabíamos todo el día en el Congreso de que algo iba a revelarse en la tarde. Ya se hablaba de audio, se hablaba de grabaciones. Sí, había un rumor en prensa también que venía algo. O sea, todos lo sabíamos, todos lo sabíamos. Ahora, no sabíamos la gravedad de la juventud. Ahora, obviamente, si él habla más o menos, eso no va a desaparecer la gravedad y la existencia de los hechos. Y qué personajes están vinculados a estos hechos. Lo que corresponde en este momento, Mijail, es investigar. Y tiene que saberse a todas las personas a las que se les compró el voto desde el 21 de diciembre y todos los funcionarios que participaron. Y sí tienen que asumir una responsabilidad tanto penal como... Pero entonces, desde una perspectiva penal, ¿usted considera que es válido cometer un delito para aprobar otro delito? Es que aquí no está cometiendo ningún delito. ¿Qué delito cometió? ¿Difundir audios privados? Ah, ya. Ahí yo te voy a explicar. ¿Qué dice la jurisprudencia y qué dice también la norma cuando una persona está participando de una conversación y ya está en el ámbito de lo irregular o de lo ilícito? La doctrina pinche y pinche. No, no es la doctrina pinche y pinche. Eso es satanizar una posición de denuncia del señor Mamani en este caso. Porque para el tema concreto, lo que se está haciendo es denunciar un hecho ilícito. Y en este caso, el señor lo que ha hecho es difundir una conversación de la cual él era parte. Y él tiene todo el derecho de difundir una conversación de la cual él era parte. Es que aquí no hay ningún tipo de violación a la intimidad. No existe. Pero si usted y yo tenemos una conversación fuera del estudio y yo la difundo en televisión, creo que sí hay una vulneración a la privacidad de la corrupción. Si es que tú me hablas de actos de corrupción. Si tú quieres comprar mi voto, si tú me empiezas a ofrecer dinero, si tú me dices a qué congresista consigue una obra, yo le doy el dinero y yo te grabo y yo difundo la conversación, no hay vulneración. Pero si tú me hablas de cosas personales, del ámbito de la intimidad, y yo también, y yo lo difundo, sí conozco delito. Ahí sí. Así es. Entonces, el bien público es, digamos, el argumento que determina cuándo hay delito y cuándo no. Así es. Entiendo. Bien. Otro tema, congresista, que quería yo preguntarle es, ¿qué otro Avenger cree usted que ha estado involucrado en estas transacciones? Porque me dice que usted cree que son más de tres. Claro, más de tres. Y eso lo va a determinar las investigaciones. Pero yo considero adicionalmente que más que los congresistas que han sido denominados como los Avengers... ¿De otras bancadas? No, de otras bancadas. Ahora, y sobre la congresista Lisbeth Robles, que ha sido denunciada por un supuesto recorte de suelos, empleos, ¿qué opinión tiene? ¿Qué ha conocido? Bueno, en primer lugar, yo debo manifestar que yo me siento muy afectada por la congresista Lisbeth Robles, ella acaba de tener un bebé, la noto muy afectada y como mujer, sinceramente, me siento muy mal a verla en esta circunstancia. Obviamente, se tiene que investigar. Es un hecho muy grave, que no debe suceder y que se tiene que investigar. Lamentablemente, pero sin embargo, también me siento muy preocupada por ella, ¿no? Lo cual no quita que tenga que investigar. No, no, y eso evidentemente no es mutuamente excluyente, ¿no? Ahora, pero en el Congreso, pues, se conocen las cosas con un nivel de profundidad distinto al que la prensa y la opinión pública llegan a conocer. ¿Qué otro elemento ha conocido usted en el Congreso del caso de la señora Robles? Porque lo único que hemos conocido es lo que se ha difundido aquí. Claro, es lo único que he visto yo también, ¿no? Y voy a buscarla para poder conversar y poder saber, conocer su versión, ¿no? Porque la verdad, lo único que conozco es lo que se ha visto en los medios de comunicación. ¿Y usted la conoce personalmente? ¿Tiene una buena relación con ella? Sí, la he conocido porque... ¿Estuvieron juntos en la bancada, me imagino? No, porque ella y yo llevamos un embarazo en la misma época y nuestros hijos nacieron en la misma fecha. Entonces, no se conocieron, estaban las dos en casa. No, permanentemente conversábamos, pues, de la situación, ¿no? De maternidad y ese tipo de cosas. ¿Y le parece usted, por el concepto que tiene y por esta relación, además, especialmente importante que tuvieron en este momento de sus vidas, que ella tiene la catadura moral como para hacer lo que se le imputa? ¿O cree usted que es una persona que de repente está siendo acusada de algo falso? Yo tendría que conversar con ella primero. Solamente he recibido la información de la prensa y yo quisiera conversar con ella. Y voy a buscarla para conversar con ella y saber qué es lo que ha sucedido. Bien, congresista, ha sido usted muy generosa con su tiempo. Muchas gracias. Gracias por estar aquí. Estamos seguros que volverá usted para seguir conversando. Siempre a su disposición. Muchas gracias. Hacemos un corte. Gracias. 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 Gracias.